hola amigos bienvenidos a la cocinita de kimberley el día de hoy te traigo este pequeño vídeo para que observes algunos trabajos que yo realicé esta es una gelatina que ya está disponible en mi canal por si gustas pasar a ver cómo la preparé eres nuevo en mi canal no olvides antes de irte si te interesa el contenido de mi canal suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo estas gelatinas individuales también ya las tengo disponibles en mi canal es el mismo vídeo en el que comparto la gelatina que viste anteriormente en la cajita de descripción te dejaré el link para que vayas a él directamente muchísimas gracias por estar aquí observando mi vídeo te lo agradezco estas son unas cake pops que hice para una mesa de postre el tema era rosa y dorado combine algunas blancas a las rosas les agregué un destello de diamantina comestible que lo compré en línea le agregué algunas decoraciones como unas rosas miniaturas que estás observando esas las hice en la misma forma que hago las rosas de fondant de tamaño normal que ya también están disponibles en mi canal estas son unas galletas oreo que también cubrí con candy melts de la misma forma que las cake pops y le agregué algunas florecitas que hice con un cortador que ya anteriormente te he mostrado este es un fresa flan ya también tengo disponible este vídeo en mi canal las rosas en esta ocasión aquí las preparé con fondant un fondant casero que yo ya también tengo en mi canal sólo aquí te comparto algunas ideas para que veas cómo hago de diferentes formas algunas recetas disponibles en mi canal algunas ideas que te presento para alguna futura decoración espero que este vídeo te sea de utilidad no olvides antes de irte si es que te gustó este pequeño vídeo regalarme un like con mucho gusto te lo agradezco este es un pastel sencillo simplemente le coloque aquí el escudo del club favorito de la persona y le agregué también frutas estas decoraciones ya te las he mostrado en algunos de mis vídeos de cómo escurrir el chocolate este pastel fue inspirado en el pastel de 15 años que ya también tengo disponible en mi canal sólo que aquí le agregué fruta y el diseño fue un poco diferente ayúdanos a crecer compartiendo nuestros vídeos en tus redes sociales eso me ayuda mucho a que mi canal crezca muchísimas gracias de antemano por todo tu apoyo tus comentarios que he recibido aquí en mi canal agradezco de antemano ese tiempo que te tomas en escribir esas líneas muchísimas gracias por todos tus comentarios muy motivantes para mí mil gracias hemos llegado al final cuídense mucho muchísimas gracias bye bye